Música Dame la clave yo, dame la clave ven mira Esto es una producción de Bad Night Game in the house Seba Fernández, ataca yo Te veo por aquí y por allá 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 Ay nena mía sabes que te estoy queriendo Ay nena mía sabes que te estoy amando Venir dame tu calor, siento tu calor Y mi corazón loco por ti Dame tu calor, siento tu calor Y mi corazón loco por ti Dame nena, pon en la cintura para ver como pelea Tú te vuelves loco con esas bocas en la cama Dale mamacita, pon en la campana Te veo por aquí y por allá 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 Ay nena mía sabes que te estoy queriendo Ay nena mía sabes que te estoy amando Dame tu calor, siento tu calor Y mi corazón loco por ti Dame tu calor, siento tu calor Y mi corazón loco por ti Una menea, pon en la cintura para ver como pelea Tú te vuelves loco con esas bocas en la cama Dale mamacita, pon en la campana Bueno sí que hola y mi gente latina ¿Dónde está? ¿Qué cosa es? Teo Fernández y el Bernat-Cheng Te veo por aquí, te veo por allá Yo te veo por aquí y yo te veo por allá Te veo por aquí, te veo por allá Gozando a tu manera la noche en el bar Te veo por aquí, te veo por allá Caminando en la sencilla, luchando en la mar Te veo por aquí, te veo por allá Y yo pensando en ti Te veo por aquí, te veo por allá Amor Apagando Ella llega a la pista los domingos a las nueve Observa el ambiente para ver como te mueve Y si le brinda un trago está tan quieto Como viene que sale que está que arde Pone bomba que te muere Mira ese tumbado como está pegado Mira esa gelba me tiene mareado Es que te he tumbado que vengo acelerado Cuando yo llego a esa fiesta yo me pongo alboroto Se acabó Tú no tienes sentimiento Se acabó Ni tampoco al corazón Se acabó Jugaste con mi vida Se acabó Y ahora me pides perdón Se acabó Esto no tiene remedio Se acabó Esto no tiene solución Se acabó Mataste mi cariño Se acabó Y ahora brindo por tu amor Vámonos Vámonos Dime la clave yo Dime la clave Ven mira Esto es una producción de Ay nena mía Ay nena mía sabes que te estoy queriendo Ay nena mía sabes que te estoy amando Ven dame tu calor Siento tu calor Y mi corazón loco por ti Dame tu calor Siento tu calor Y mi corazón loco por ti Una mía Una mía Mueve en la cintura para ver como pelea Tú no vuelves loco Y te soportas aquí en la cama Y te alemán más Se me va funcionando la campana Te veo por aquí Te veo por allá Te veo por aquí Por allá Te veo por aquí Por allá Te veo por aquí Por allá Ay nena mía sabes que te estoy queriendo Ay nena mía sabes que te estoy amando Dame tu calor Siento tu calor Y mi corazón loco por ti Dame tu calor Siento tu calor Y mi corazón loco por ti Una mía Mueve en la cintura para ver como pelea Tú no vuelves loco Y te soportas aquí en la cama Y te alemán más Se me va funcionando las manos Bueno sí que hola Y mi gente latina ¿Dónde está? ¿Qué cosa es? Teo Fernández Y el Bernal